Se me ha hecho difícil acostumbrarme a estar solo sin tu calor No aguanto este frío, se acerca diciembre y otra vez me encuentro solo Quiero recordarte, que aunque no estemos juntos como antes Mi vida yo no dejo de amarte, sigue sentada mi corazón Quiero recordarte, que aunque no estemos juntos como antes Mi vida yo no dejo de amarte, y me hace mucha falta tu amor